Continúan encendidos los focos rojos en seis estados por el robo de una fuente radiactiva en Querétaro. El gobierno federal emitió una alerta para los estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, ya que esta fuente puede ser peligrosa para la salud humana si se extrae de su contenedor. En el caso de localizar la fuente, Producción Civil y Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, recomendaron a los ciudadanos, y esto es muy importante, no manipular el material ni permanecer cerca del mismo, establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de 30 metros, notificar de inmediato a la autoridad de su hallazgo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.